¿Qué culpa tengo de quererme sin herida? Si noche y día que realmente estás presente Si me pusieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la buena bebé ¡Gracias! ¡Gracias! Debe de tener pernos Sin tu pensar en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me te hicieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarme solamente que esté muerto Mirenita yo te canto apasionando Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento alcanzado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Si te digo que eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Y nos veremos Y nos veremos otro día, mi herenita que me parecen que te salgo y no te amas 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 Si es que te pareces o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras y todo te lo juegas en mi vida Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te iba a querer Más en tu casa, por ser la más querida Te dije que te amaba, que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que quieres, porque siempre me decidí Pero quererte jamás Porque me aburría perder esa otra mujer Te soy sincero al hacerte lo sabe Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te iba a querer Más en tu casa, por ser la más querida Te dije que te amaba, que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque me aburras de tu besa por lo que es Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres, porque siempre te decía Sí antes de ti yo ya tenía otro вам ¡Suscríbete!